Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves La paz verdadera, la paz verdadera solo va a provenir de Dios Es el único que nos va a traer paz Cuando nosotros tenemos un mal concepto de lo que significa la vida Pensar de que la vida es una risa, de que la vida es un baile Y no entendemos que vamos a tener problemas Que siempre Bueno, cuando yo cojo mi cuerpo ¿Por qué me confundiste por mi cuerpo? Es mi cuerpo ¿Entendiste? No yo Déjame romperlo Vete, tu cuerpo son solo caras que operamos y cojo El negocio que llamamos la sociedad Decidió que me laberé el mío El negro El negro ¿Tienes conocido este pirata? Solo por nombre Find a Spira Y le enviamos un mensaje De Capitán Salazar Y le damos Death Will go straight for him Durante el tiempo que pasa en esta esquina ofreciendo sus productos A los vehículos que se detienen esperando que cambie la luz del semáforo Darío notó algo que le llamó la atención Que las personas Que tienen menos recursos son un poquito más educadas Que las que no tienen mucho Ahora, los que ya tienen se les... Estoy en la verga como esperabas que esté Y ahora que apareces voy a estar peor Hace mal verte y justo con ella que sabe estar bien Vienes y me cagas Gracias Qué bueno ¿Has estado bien? O sea que mientras yo me deshidrataba llorándote como una estúpida El señor ha estado bien ¿Tu novia? Sí Por esto Por esto Por lo que ya está abierto Novia 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 Novia